Querida hinchada, bienvenidos a la Noche Blanca. Todos los que somos Liga, junto a nuestros aliados estratégicos, hemos preparado el siguiente mensaje. Les invitamos a acompañarnos y permanecer unidos todo este año. ¡Vamos Liga! Todos quienes somos parte de Liga, tenemos la fortuna de trabajar por lo que amamos. Todos amamos el fútbol, el deporte más hermoso del mundo. Y también amamos los colores y la historia de Liga. Nos honramos en defender esta camiseta y este escudo. Este es un año lleno de sorpresas para los liguistas. Porque queremos darle tiempo extra a tu afición y con tu compromiso darle tiempo extra al planeta. En Liga trabajamos sembrando el futuro de la sociedad y el deporte ecuatoriano. Crecemos en valores y en virtudes. Primero formamos personas, luego futbolistas. Trabajamos por ser los mejores dentro y fuera de la cancha. En Universidad Indioamérica creemos en este proyecto y en este año nos estamos sumando a la familia más grande del mundo. En Saludsa nos enorgullece cuidar la salud de personas tan apasionadas y comprometidas. En Liga todos somos un equipo. Nos mantenemos juntos en las victorias y en las derrotas. Ahí estamos en las buenas y en las malas. Cantamos los 90 minutos llenos de orgullo y pasión. Una pasión que juntó a dos leyendas centenarias, Liga y Mazda, haciendo historia. Una pasión que no tiene límites. Y en Ecuador, la mejor plataforma de pronósticos del Ecuador, nos inspira para seguir pintando de blanco el corazón de los hinchas albos. Nuestra invitación este año es a seguir creyendo en este grupo de personas. A seguir haciendo del fútbol una fiesta hermosa, sin agresiones ni violencia. A seguir celebrando, a seguir lindando con pinza en él. A seguir vistiendo todos esa hermosa armadura Puma, que este año todos la defenderemos. Nuestro compromiso es con ustedes, con nosotros, con lo que somos y representamos. La grandeza de Liga siempre nos exige la excelencia. Nuestra responsabilidad es tan grande como todo el amor que ustedes tienen por este equipo. Honraremos con trabajo y humildad los colores y la historia de Liga. Continuamos con el legado que nos dejaron Rodrigo Paz Delgado, Raúl Baca Bastidas, Alfonso Rodríguez. Porque en la familia de Liga Deportiva Universitaria, no solo jugamos en la cancha, también cuidamos el activo más importante, nuestra hinchada. ¡Vamos 2022! Este es el fútbol que queremos en Banco Pichincha. Esta es la liga que queremos y por eso seguimos en confianza junto al Rey de Copas. Seguimos aquí, esforzándonos, trabajando muy duro para salir de esta situación tan compleja, tan difícil que nos ha tocado enfrentar como institución, como equipo de fútbol. Pero aquí estamos, volviendo a confiar, volviendo a ilusionarnos. Todo esto lo podemos lograr con su apoyo, con el afecto que tiene que tener la hinchada con su equipo. Va a ser un año con nuevos bríos, donde dejamos atrás problemas, situaciones difíciles, situaciones personales complicadas, golpes que nos ha dado la vida. Pero con todo eso, tenemos que salir adelante, tenemos que alzar los brazos y seguir luchando. No podemos quedarnos en la dificultad, sino tenemos que superarnos para poder confiar en un mejor futuro. Hoy, tenemos que volver a confiar, tenemos que volver a soñar, tenemos que volver a estar fuertes. Su aprecio, su compañía, va a ser un factor fundamental. Este año, vamos por más.